Muy buenas a todos, soy Telkin123, se me ha visto ahí un poquillo en el menú de pausa, pero no pasa nada. Vamos a continuar este Final Fantasy XV Duescade, episodio de Duescade, que la verdad que me está gustando mucho, me está gustando muchísimo. Así que estamos con Noctis, Gladiolus, Ignis y pronto en esta esplanada gigantesca que nos dejan recorrer. Y lo que nos tocaba ahora mismo, joder, siempre me equivoco, es ir hacia misiones senda bloqueada, investiga que ha sucedido. Ahí estamos, porque vamos detrás de lo que viene siendo un Végimo, un Végimo gigantesco que está destruyendo y haciendo pupita, por así decirlo, a los aldeanos de la zona. Vamos a cargarnos a este viejo. Ganamos un poquillo de experiencia. Perfecto, ahí ya queda totalmente recorrido. Bueno, eso no se me ha ido. Nos han unido este de aquí. Se están viniendo todos los bichos, en la batalla. Bueno, 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 lo que he quitado es increíble. Déjate, aléjate, aléjate y recupérate, porque madre mía, madre mía. Vamos a cargarnos a este. Ya, me ha hecho mucho daño. Oh, no, 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 el ejército. Vete, 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 vete. Rompérate, rompérate, rompérate. Madre mía, qué batalla se nos ha juntado aquí. Madre de Dios. Aquí estamos liando. Se habíamos liado. Un momento. A ver, el reto. Vale, ese ha caído. Este va a caer. Sí o sí. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Me están haciendo mucho de ayuda. A ver, este cae. Bien. Perfecto. Vamos a... Oh, me ha dado bien, eh. Aquí nos recuperamos cubriéndonos detrás del árbol. Suena un poquillo cutre, eh, eso de cubrirse detrás del árbol. Pero es que es verdad, es que nos recuperamos descubriéndonos ahí. Perfecto. Ahí va. ¿Me lo has esquivado o qué pasa? Me lo has esquivado, eh. Mierda, joder. Salvadme, salvadme. Vamos a por el bordaco que nos queda. Está muerto. Perfecto. Dios, ¿en la que nos hemos metido? Madre mía. Madre mía, lo que... En lo que nos hemos metido en un momento. Nos ha venido el ejército ahí. Nos han atacado... Eh... Siete renocerontes de esos. O de retos, jabalucos, etc. Vamos hacia... El Bégimo. Aunque... Coño, siempre lo hay. No sé yo... Sí, vamos bien por aquí. Por aquí vamos bien. Nos vamos a tener que enfrentar... Bueno, espérate un momento. Quiero ir... Un momento a la carreterilla esa que veíamos allí. Vamos a enfrentarnos a estos perros. Perfecto. Se quita mucho lo de... Luxor. Bueno, también. Es que hemos subido el nivel. Y ahora quitamos más. Se nota. Por ejemplo, los perros estos... Nunca nos quitan vida. Antes de esquivar... Tampoco me hace la pena. En este caso. No sé si me entendéis. Estoy con lo del esquive que... No... No sé muy bien cuándo utilizarlo. Vale, aquí hay una valla, pero... Aquí al lado no. Bueno, hay una especie de... Vale, estamos en la carretera. ¿Vendrá algún coche por aquí? Quiero que venga un coche, por favor. Solo para verlo. Están pasando... Naves o aviones por aquí. Ah, vale, por aquí. Por aquí también, ¿no? Pues suena una cerquísima. Vale, pues nos van a tirar aquí soldados. No sé si lo estáis viendo. Pero vamos, ahí viene. Vale, pues nos hemos quitado bastante, ¿eh? Y nos han dado. Eso es lo bueno. A ver, a ver... Es que lo que os digo... Lo de utilizar... Lo de utilizar el esquive... No sé cuándo realmente utilizarlo. La verdad es que los soldados estos no eran un huevo, ¿eh? O sea, por ahí viene un camino. Vamos a ver qué hace. ¿Nos ponemos aquí? Ah, para. ¿Le podemos hacer algo? Oye, bájate del coche a los GTA. Imaginaos. No, se va. Bueno, interesante. Ya hemos visto... Esta parte de aquí. Desatacamos y nos lo quitamos de medio porque si no, van a tener muy pesado. Nada más, como me gusta pelear, pues... En marcha. Venga, que nos quedan 350 metros. Eso no es nada. Eso no es nada. Con todo lo que hemos recorrido ya. Vale, hay más perros que nos van a atacar. Prefiero atacarles yo antes que... Me atacan ellos también. Vale, perfecto. Vale. Bien. Muy bien. Ya está. Muy fácil, ¿eh? Lo que os digo, yo creo que la dificultad también va a cambiar bastante en el Final Fantasy Final, ¿eh? Que veamos. Creo que cambiará bastante porque ahora mismo está un poco fácil. No voy a hablar mucho porque no quiero tampoco venirme arriba sin saber cómo es el Végimo. Porque a ver si el Végimo ahora nos va a reventar vivos. Vale. Aquí hay un objeto que vamos a coger. Escama de dragón por uno. Lo que no sé es cómo se utilizan las pociones todavía. Bueno, dando a menú pociones y más, pero vamos. De forma rápida, me imagino. Quebranto. Vale, eso es una nueva habilidad. A ver esta de aquí. Voy a probarla. Vale. Esta es la de... La hoja atrenadora. Vale, no me ha dejado probarla. No, no me ha dejado. No, no me ha dejado. Bueno. Quebranto que voy a dejar. Provellino, hoja atrenadora, ciclón. Voy a dejar el quebranto que es lo de... La lanza esa. Vale. Y vamos por aquí. Por aquí vamos bien. Vale. Por aquí. Nos indica. Por este caminito de aquí. Y seguramente que... Por aquí esté cerca ya el... El Bégimo, eh. Esté muy, muy cerca. Aquí está la guarida. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, como suena eso a Bégimo. Suena que va a estar por aquí. Y va a aparecer de repente. Y nos va a meter tal opción. Que nos va a mandar a la patria. Mira lo que tenemos aquí. Peligro no pasar Bégimo en la zona. Muy bien. Mapa actualizado. Sí, bueno. Tenemos la misión ahí. Vale. Pues creo que nos vamos a encontrar aquí el Bégimo. Bueno, bueno, bueno. Creo que... Que grande debe ser el bicho, ¿no? Asegurarte de estar descansado y suficientemente preparado antes de continuar tras la pista del Bégimo. ¿Cómo? Nos avisan. Pues... Voy a volver. Voy a volver y... Voy a ir a un campamento. Por aquí arriba hay uno. Bueno, está la caravana esa. Vamos a descansar en la caravana y vamos tras el Bégimo, ¿eh? Porque nos están avisando de que tal de que hay que ir descansado y demás y que me asegure de... de estar... descansado y prefiero ir a la caravana esta a descansar pagar lo que tenga que pagar. Ahí está la caravana. Vamos para allá y descansamos. Aunque haya que pagar 200 kills. Que es lo que cuesta. A dormir. Aunque nos sube bastante la experiencia. Aquí ponía no sé qué un aumento de experiencia. Ahí estamos. Experiencia por... 1,5. Anda. Experiencia más 100. Nada. Pues mejor. Por favor. Bien. Bien, 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 bien. Hemos subido bastante, ¿eh? Guardando. Se nos ha guardado la partida solo. Pues nada, vamos hacia... hacia el Bégimo. Yo no sé si habrá que entrenar más para combatir contra el Bégimo. Si hay que entrenar más pues digo yo que luego se nos dará la oportunidad de... de volver y de... combatir contra más monstruos para ganar más experiencia. Pero vamos, yo creo que vamos ya bastante capacitados como para luchar contra el Bégimo. Lo que me gusta de este Final Fantasy y espero que no... que sea así toda la aventura es que vayamos acompañados de... de amigos. Que vayamos siempre con Noctis con Gladiolus con Ignis y con Prompto. Me gustaría que toda la aventura fuera así y que no fueras una única persona la que se encargara de... de todo. Aunque... en los Final Fantasy casi siempre ha sido... eh... en grupo. Mmm... Vale. Vale. Un perrete de estos... dos perros son fáciles. Uy, bo... Un perro viento, ¿eh? No lo estoy quitando mucho. Debe ser más resistente. Nos hemos metido aquí en un espinazo. Vale. A este sí que le reventamos bastante. Perfecto. Vamos a recuperarnos aquí. Aquí ponía... que nos recuperábamos bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Cobra uno menos. No, no lo he matado. Por el momento no nos han matado a ninguno. No hemos tenido que curar a nadie en nuestro grupo. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Vale, aquí nos recuperamos bien. Bajamos cuando estén más... Vamos a hacer unos curados. Los perros de estos están haciendo difíciles, ¿eh? Al final los matan. Vale, perfecto. Uno menos. ¿Quién queda? Queda el de allí. Ya está. Muy bien. Vale. Han sido difíciles, ¿eh? Han sido bastante complicados los perros de esta zona. No sé si será porque estamos cerca del jefe. Vamos a ver cómo sea. Así el jefe lo llevamos un poquito jodido. Vale, ¿por aquí qué hay? Vale, aquí hay una cosa. Es cama de dragón. Todo lo que podamos encontrar nos viene bien. Al fin de cuentas. Vale, esto... Si nos cubrimos aquí nos recuperamos mucho antes. Seguramente que nos aparezcan más perros, ¿eh? Pluma pequeña. Vale. Hemos llegado aquí a la entrada esta. Avanzar. Knock. Vale, pues debe estar ahí, ¿eh? La diolus nos dice que esperemos ahí que va a ver cómo está la cosa. Vale. Que pasemos lentamente. Vale. Esto ya lo hacemos nosotros, ¿eh? Tenemos que dar al analógico para adelante para poder avanzar. Vale. Vale, vamos a avanzar por aquí. Hostia, no se ha visto. ¿Será el tal Beji? Sí. Beji clope, ¿no? Creo que no. Vamos. Vamos. Vamos lentamente. Es grande, ¿eh? Es muy grande. Ha pillado. Bueno, 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 bueno. Si no nos ha pillado sí de suerte, eh, total. La diolus que se te ha hecho, vamos, el culilla o huilla. Vale. Vale. Vamos a continuar. Que ahora nos deja. Tengo ganas ya de luchar contra el Bejimo, joder. A ver si dejamos ya de hacer chorradas de estas. La verdad es que la primera vez que veo en un Final Fantasy este tipo de... de acciones, por así decirlo, y que las manejemos nosotros. Vale, mapa actualizado. Sí, bueno, que... Va recorriendo toda la zona esta. Vale, el lado derecho no es su mejor perfil. Con que le tenemos que atacar por el lado derecho porque es el que menos ve. Claro, está ciego. De un ojo. Vale, van a venir... Van a venir por acá los perros. Ahí está. Uy, uy, uy. Nada. Creo que es torbellino lo de la lanza. Qué lío. Es que... se han metido en un sitio que es un lío. Uy, va. Oye, pues me han dado. Exánime. Míralos. Es que se han quedado aquí pillados. Vale, venga, 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 venga. Ahí está. Ahora esto. A ver, queda poco. Ahora le doy. Ahí estamos. Venga, venga, sigue, 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 sigue. Perfecto. Perfecto. Nos están apareciendo demasiado, ¿no? O me lo parece a mí. Yo creo que hay muchos perros ahora. Vale, perfecto. Uno menos. Vamos a salir de aquí. Vamos a ver un poco cómo va la cosa. ¿Quién queda? ¿Quién queda por ahí? A ver, que venga para acá. Joder, es que están ahí detrás de la mierda del árbol. Vale, perfecto. Por lo que veo, nos alejamos un poco. Vale, 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 vale. Sigue. No. Yo no sé si estamos combatiendo bien, la verdad. Yo creo que sí. Vale, perfecto. Venga. Vamos, hombre. Estos azules son más difíciles que el resto. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está el compañero? Tengo que ir a pronto ahora, ¿eh? En cuanto acabe con este, voy a curar a pronto. Ah, ya la han curado. Ya la han curado, ¿eh? Wow, hay más, ¿eh? Increíble. Vale, ahí está. Vamos con este. Vamos a ver si no lo podemos cargar. Nada. Último momento, macho. A ver. Está costando este combate, ¿eh? Me está costando mucho. Vale, perfecto. Ahora sí. A ver. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Por qué no le doy? A ver, a veces que no le doy. Vamos a recuperarnos aquí. Un poquillo. Vale. Ahí le damos. Ya está, joder. ¿Quién queda? ¿Dónde está? Ahí va. ¡Pero ahí va! Perfecto. Dios, menos mal. Este combate más largo. Creo que es el combate más largo que he hecho en la demo esta. La más de difícil, ¿eh? Era bastante difícil. Por ahí se escucha al Végimo ya, ¿eh? A ver si nos enfrentamos ya al Végimo, que tengo ganas tremendas de enfrentarme. Vale, está el Végimo. A ver, apártense ya, apártense para que va a ser. Vamos a avanzar. Vale, pues por aquí todavía no. Nos enfrentamos al Végimo. Todavía hay que... Avanzar un poco más. ¡Qué tal apoya de avanzar tanto! Venga. Cogemos. Pluma pequeña. Aquí hay otro objeto. Los objetos no los estoy utilizando muy bien. Vale. Se puede saltar perfectamente. Y esto de aquí... No pone nada. Vale, está el puto Végimo ahí, ¿eh? Y es enorme. De acuerdo, en silencio. Sigue al Végimo hasta Sucubil. Tendrás que volver a empezar si te descubre o lo pierdes. Hostia. Has alertado al Végimo. No, aléjate o cúbrete. Coño. Qué rápido lo he alertado. Joder, qué niebla más densa. No puede... No puede haber niebla menos densa, ¿no? Tiene que haber una niebla que no se vea nada. Pero nada de nada. Poco a poco le seguimos. Hasta su nidito. Ya me he cubierto. Tranquilo, tranquilo Végimo. Que estoy cubierto y aquí no me ves. No sé yo creo. Vale, será por ahí abajo. Técate más o lo perderás de vista. Pero sí, lo estoy viendo. Tranquilos. Que no lo pierdo de vista. Desde el Final Fantasy se ha sido un poco quejicas, ¿eh? Que luego se me acercó mucho. Hostia. Pasa lo que pasa, ¿lo veis? Eso es lo que pasa. Se me acercó mucho, ¿eh? Bueno, se tiene la roca. Se va otra vez para arriba. Está haciendo todo el lío. Que pesadez con lo de... Que lo voy a perder de vista, ¿eh? Cuando lo estoy viendo perfectamente en pantalla. Vale. Perdón,первых. Sí. Podemos... Ahora al décimo. Sí. 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 Fine. Sí. 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 Has encontrado el cubil, atraviesa la grieta para llegar a las ruinas Vale Bueno, este capítulo seguramente que dura un poco más, porque seguramente que nos vamos a tener que enfrentar al Végimo Y será más largo Bastante más largo Vale A través de la grieta ve a las ruinas ¡Hostia! Pero bueno, ¿qué hacen aquí? ¿Cómo conseguir y cantar? Bueno, ¿me dejas pasar o no me dejas pasar? ¡Madre mía! Guardado rápido en curso, volverás a este punto si fracasas Vamos, que nos va a matar seguro al Végimo Eso es lo que nos ha querido decir, con lo del guardado rápido El prompto este tiene poca vida Por aquí Ignis A ver... Ahí está Ahí está Avanzando lentamente Tenemos que coordinarnos a la perfección para atenderle una emboscada Sois el idóneo para llamarse atención al... Algo no es... Me vale Acompáñadme y os pondré los detalles ¿Vale? Atienda el plan de Ignis Vamos con Ignis Sigue a Ignis Uy, eso tiene pinta de que va a estallar Pronto ¿Sí? Pronto disparar contra el tanque de combustible para que la explosión alcance de lleno al Végimo Ya sabía yo A la orden Gladio 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 Luz lo distraerá aprovechando su ángulo muerto para que pronto pueda ajustar el tiro Vale Entendido ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntame Cuéntame, Ignis Tú eres el listo del grupo ¿Esto qué es? Nocto Alteza Concentración Noctis Atraerá al Végimo Y tras eso permanecerá en una posición elevada para asestar el golpe de gracia en cuanto el tanque explote Proceded pues Vale, pues hay que distraer al... Vamos, hay que darle yo creo Hostia, hostia, hostia Hostia, un móvil Perfecto Jolai, Gladio Luz Dios, qué guapo está esto, ¿no? Buah, ha molado demasiado Uy, seguro que está vivo, ¿eh? Sabía que estaba vivo ¿Cómo lo sabía? Madre mía Pues ahora sí que toca luchar contra él, pero la verdad es que ha molado bastante la coordinación del juego No hay nada ¡Logado! 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 Vamos por su lado derecho Como han dicho antes Como han dicho antes El Végimo está tuerto del ojo derecho Aprovecha su ángulo muerto para atacar ¡Vale! ¡Dolvete! ¡No este es el pueblo! ¡Vale! ¡No estamos en contra de esto! ¿Para que, a mi lugar de atacar desplazarse o poda destruirlo! ¡Oflogado! Hostia, ha dado bien, ¿eh? ¡Logado! ¡Muy bien! ¡Logado! 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 que quedan en agonía los dos años acusados en este estado reducen la vitalidad máxima partida cumplir de cuando ahorita más y agotado por completo de batalla objetos opción vamos vamos no sé que vuelve a la normalidad uy 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 me mata me ha matado otra vez no, no me ha matado espérate espérate no, 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 no. ya ahora sí. me está matando todo el grupo, no me digo nada pero... va a dejar respirar un poco ¿que pasa? A ver, preocupérate. Vale, perfecto. ¡Hombre! Vale, 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 que hay que ir para allá. Corre, 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 corre. ¡Corre! Venga, 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 venga. ¡Hombre! 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 Corre, 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 corre. Tómate la poción. Corre, 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 corre. Coño, es que la cámara es muy mala. Joder, es que la cámara es malísima. Dios, que puñetero lío ha pasado ahí, eh. Es que la cámara era muy mala. Era muy, muy mala. Quiero saber los datos actuales y guardar el progreso. Sí. Guardando. Hay una zona segura cerca. Acampemos allí. Dudo que nos siga. Vale. Pues lo vamos a dejar ahí, cuando lleguemos a la zona de acampada. A ver dónde hemos salido. Hemos salido aquí. Vale. Pues lo vamos a dejar ahí. En el campamento. Así recuperamos un poquillo lo que viene siendo la experiencia, la vida y todo. Que nos hace falta. Es duro, eh. El vejimo es muy difícil, yo creo, superar en esta demo, eh. Es muy difícil. Yo creo que podamos matarle en esta demo. Luego a lo mejor al final de la demo sí que consigamos el poder suficiente. Pero de momento no, eh. Vale. Ahí es donde vamos. Gladiolus. Gladiolus siempre nos avisa de dónde están las cosas. Antes de nada, me voy a cargar a ese. Me voy a cargar a ese bicho. ¿Dónde estamos indicando? Ah, vale. Yo lo que quiero es... Porque no me deja... No me deja fijar a los enemigos. Vamos. Hostia, que me mata este. Hola, 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 hola. Que nos matan. Venga, 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 venga. Vamos a por este primero. Vale, ya está vulnerable. Aquí le reventamos, eh. Lo que viene siendo el ataque del otro. No de la forma más eficaz. Porque no se esquiva así, pero bueno. Vale, perfecto. Un poquito más de experiencia. Que ganaremos en el campamento. ¿Esto qué pone? No, peligro por Péjimo. Lo de siempre. Siempre pone lo mismo. Saltamos, saltamos, saltamos y llegamos al campamento. Vamos a acampar y descansar. A dormir. A dormir, chavales. Me está gustando mucho la demo, eh. Me está gustando mucho la demo, eh. Además es un juego que me voy a comprar sí o sí. Estufado especial, otra vez. Vale. Motivado, cetero y resistente. Vamos a continuar. No hay mucha experiencia tampoco que subir, eh. Nada, nos quedamos en los mismos niveles. Aumenta bastante el ataque, la defensa y la experiencia obtenida. Aumenta la probabilidad de desastar golpes críticos y otorga inmunidad frente a los estados perjudiciales. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar aquí. Lo que voy a hacer es dejar de grabar porque llevo ya los tres o los cuatro capítulos grabados seguidos. Así que nada, yo espero que os esté gustando, me está gustando mucho a mí. La verdad, es un juego que quiero ya tenerlo, me gustaría tenerlo ya en mis manos, pero es un juego que todavía va a tardar mucho en salir, yo creo que bastante. Y me tengo que conformar con esta demo que dura lo suyo, dura ocho horitas. Que es bastante, para mí es bastante lo que dura. Pero bueno, de momento nos conformamos con esto. Así que nada, un saludo a todos y hasta el próximo capítulo. Chao.